El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que decidió nombrar a Nadine Asman como nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres en su conferencia de prensa matutina, ahora desde Monterrey, Nuevo León, el mandatario federal. Destacó que Asman Silverman tiene una amplia experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres. La doctora Nadine Asman fue electa de entre la terna integrada por ella, Candelaria Ochoa Ábalos y Patricia Olamendi Torres, la cual fue presentada ayer por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Nadine Asman Silverman es médica, con maestría en salud pública, por la Universidad de Harvard y doctorado en gestión y políticas de la salud, por la Universidad de Johns Hopkins, además, que es representante de la oficina de ONU Mujeres en Brasil. Aquí los temas más importantes de la conferencia. Matutina de AMLO desde Monterrey, Nuevo León. La nueva titular del INMujeres fue directora de UNASE, Campaña de las Naciones. Unidas por el secretario general para la eliminación de la violencia contra la mujer para América Latina y el Caribe. Ingresó a la ONU como representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Guatemala en 2005, donde apoyó a los gobiernos local y nacional, organizaciones de la sociedad civil y al sector privado, en el avance de los derechos sexuales y reproductivos y salud reproductiva. En cuestiones de género, población y desarrollo, Nadine Asman Silverman es pionera en el trabajo del UNFPA en relación a las adolescentes indígenas. También fue directora del IPAS México, organización no gubernamental internacional dedicada a los derechos sexuales y reproductivos, donde prestó apoyo al gobierno en el desarrollo de los modelos inclusivos, centralizados de cuidados a las víctimas, sobrevivientes de abuso sexual y cuidados post-aborto. Ha trabajado con los gobiernos de México y Nicaragua y fue fundadora y directora general del Grupo de Salud de América Latina, una empresa de consultoría independiente, en el que coordinó consultorías en más de 16 países en América, y la Organización Panamericana de la Salud.